La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargados de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En la acción de gracia, por favores recibidos, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a Santa Rita, a San Antonio, a San Benito y al Doctor José Gregorio Hernández. Por la vida de Leonilde Cordillo y por nuestros difuntos, especialmente el Padre Steven, César Renato Laguado Barrera a once meses, Carlos Alessandre Duarte Sánchez a tres meses, Kelly Peñalosa León, veintidós meses, por Ega Ricardo Gordillo, primer día del novenario, por Gabriel Solano Prada, por Anunciación Orduz, Elsa Roja, Sara Tibisay, Miguel Ángel, Mervi Román a un año. Por todos los enfermos, la salud mundial, por todas las personas danificadas en la lluvia, para que la Santísima Trinidad les ayude y también por favores recibidos de las personas danificadas de Sorca y también de Rubio, y por cada una de sus intenciones. Estamos en la semana treinta y tres del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Oremos Concelo Señor tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio Porque solo en el cumplimiento de tu voluntad Podremos encontrar la felicidad verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo Y que me decía Ve a tomar el librito abierto Que tiene en la mano el ángel Que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí Que me diera el librito Él me dijo Tómalo y cómetelo En la boca te sabrá tan dulce como la miel Pero te amargará las entrañas Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí En la boca me supo tan dulce como la miel Pero al tragarlo Sentí amargura en las entrañas Entonces la voz me dijo Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice Acerca de muchos pueblos Naciones y reyes Palabra de Dios Y alabamos Señor Mi alegría Es cumplir tus mandamientos Mi alegría Es cumplir tus mandamientos Más me gozo cumpliendo tus preceptos Que he tenido riquezas Tus mandamientos Señor son mi alegría Ellos son también mis consejeros Mi alegría Es cumplir tus mandamientos Para mí valen más tus enseñanzas Que miles de monedas de oro y plata Qué dulces al paladar son tus promesas Más que la miel en la boca Mi alegría Es cumplir tus mandamientos Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría La alegría de mi corazón Hondamente suspiro Señor Por guardar tus mandamientos Mi alegría Es cumplir Tus mandamientos Mi alegría Es cumplir Tus mandamientos Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Transforma nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón El Señor El Señor Esté con ustedes Y con todo el Cristo Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Aquel día Jesús entró en el templo Y comenzó a echar fuera A los que vendían Y compraban allí Diciéndoles Está escrito Mi casa es casa de oración Pero ustedes La han convertido En cueva De ladrones Jesús enseñaba Todos los días En el templo Por su parte Los sumos sacerdotes Los escribas Y los jefes del pueblo Intentaban matarlo Pero no encontraban Cómo hacerlo Porque todo el pueblo Estaba pendiente De sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti Dice Señor Estamos meditando En estos días El último libro De la Biblia De la Sagrada Escritura El libro del Apocalipsis Del Apóstol San Juan Tiene una visión Sabemos que En estos libros Se nos hablan De signos Símbolos Visiones Y el profeta Ve en esa visión Que hay dulzura En la boca Y este alimento Se relaciona Con el misterio De la predicación Y hoy terminaba El Santo Evangelio Según San Luca Porque todo el pueblo Estaba pendiente De su palabra Y hoy el profeta Tiene esta visión Y la visión es De que la boca Haya dulzura Que en la boca Se siente La dulzura De la palabra De Dios Y el alimento Se relaciona Vuelvo y repito Con el ministerio De la palabra El profeta Nos sintió Amargura En el estómago Una palabra Es dulce Porque agrada A nuestra Inteligencia Palabras dulces Cuando una persona Predica Cuando una persona Enseña Cuando una persona Forma Tienen que ser Palabras dulces Y eso agrada A nuestra Inteligencia Es amarga Por la Consecuencia Que trae Cuando Se dicen Palabras Que no gustan Pues uno Siente Amargura Uno Siente Ardor En el estómago Que es la Expresión Del profeta De la lectura Que estamos Escuchando El alimento Muestra Su pesadez En el estómago Y no En el paladar Por eso Las palabras Que pronuncia Hoy el profeta Trae Efectos Dolorosos Y consecuencias Esos efectos Que no gustan O esas consecuencias Dolorosas Son las palabras Pronunciadas Por el profeta Por eso Los profetas Fueron atacados Hasta amenazas De muerte Porque ellos Predicaban La justicia Y predicaban Con la verdad Por eso Las palabras Del profeta Es amarga Y en Isaías 53 Nos habla Es amargo Ver Como Jeremia Lo que fue Anunciado Para la Conversión Debe realizarse Debe realizarse Como un castigo Es lo que dice El salmo 126 Versículo Quinto Los que Sembraban Con lágrimas Cosechan Entre Cantares Y hoy Hemos escuchado En esta visión Del profeta Tome Tome el libro Y cómatelo El libro Entregado Por el ángel Es el Evangelio Es la buena Noticia Y tenemos Como protagonista Principal A Jesús Es un libro Dulce Al paladar Como la miel Pero Nos provoca Ardor En el estómago Nos amarga Las entrañas Y nos hace Sufrir A ver Tanta gente Que rechaza A Jesús Entonces la palabra La palabra Puede ser dulce Jesús predicaba Muy bien Y lo hacía Muy bien Pero Hay palabras Que son amarga Que arden En el estómago Que Que nuestras Entrañas También se Sienten Dañinas Y nos Hacen Sufrir A ver Tanta gente Que rechaza La palabra Que rechaza A Jesús Esto es lo que Nos anuncia Hoy el profeta En esta visión Y que tenemos Que tener En cuenta El ministerio De la predicación La palabra Que sean dulces Pero también A veces Son amarga Cuando las personas Rechazan Y cuando Nosotros No sabemos Seguir El camino De Dios El evangelio De hoy El evangelista Luca Lo decíamos Anteriormente Un evangelio Que hay que Cumplir Que Nos asemeja A todos Y por eso Cuando uno va A la iglesia Que es la casa Casa de oración Lo menos Nosotros Llamamos A A esta capilla Casa de oración Cuando pedimos En las intenciones Del santo rosario Decimos Casa de oración Por las intenciones De casa de oración Y nombramos Las intenciones Y hoy el evangelio Dice Mi casa Será Será Casa De oración El templo La capilla La iglesia Es para orar No para mandar Mensaje No para Hacer Visita Sino En mi casa Es casa De oración Y tenemos En este evangelista Un gesto Profético De Jesús Por eso Isaías 56 7 Nos anuncia La casa De Dios Será Casa De oración En lo que Los sacrificios De animales Ya no tenían Cabida Por eso El culto Nuevo Se centra En la oración Y en la escucha De la palabra De Dios ¿Cuál es el centro De la institución Cristiana? Tenemos Es la misma Es la misma Persona Que Vemos En Jesús Ese es el centro De la institución Cristiana La persona Viva De Jesús Y Con su carne Entregada Y su sangre Derramada En la cruz En el nuevo Testamento Ya no es necesario Lo que Leíamos Hoy en el evangelio Que Jesús Entra al templo Encuentra Bueye Encuentra Los vendedores De cordero Ya no es necesario En el antiguo Testamento Para el sacrificio Y nosotros No debemos Ir al templo A inmular Las víctimas Sino que Debemos Venir al templo A recibir A Jesús Eso es lo que Nos habla hoy El evangelio Nada de Ventas De cordero De cabra De bueye Eso No Ya en el nuevo Testamento No es necesario Estas ofrendas Y mi casa Es casa De oración Purificando La casa De Dios Jesús Hoy en el evangelio Hay acciones Que hay que Purificar Como lo que Vemos hoy En Jesús Tantos Vendedores Tantas personas Que lo que Hacían era Llamar la atención Pero no seguir La oración No seguir A Jesús Por eso Jesús Purifica Hoy el templo Y luego Después de una Purificación De que Echa a las Personas Que no estaban Cumpliendo Con las normas Inicia Un intenso Misterio De la Predicación En el Templo Purificado Entonces Como resumen De este Evangelio Es que A la Casa de Dios Se viene A orar No hacer Visita No a Encuentros Personales No a Esas cosas Sino que El templo Es el templo Del silencio Es el templo Del recogimiento Porque Jesús Se hace Presente Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los Fieles Vamos a Presentar Nuestras Intenciones Y oremos Al Señor Nuestro Dios Por la Iglesia Para que sea En medio Del mundo Como una Luz Que anuncia Al que Ha de Renovar Todas Las Cosas Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los que Trabajan Por la Construcción De un Mundo Más Humano Más Justo Según El Proyecto De Dios Para que No se Desalienten Y Perseveren En su Empeño Roguemos Al Señor Por los Jóvenes Dueños Del Futuro Inmediato Para que Se Encuentren Para que Encuentren Orientación Guía Y Apoyo En la Proyección De sus Ideales Nobles Y No Vean Defraudadas Sus Esperanzas Roguemos Al Señor Por nosotros Aquí Reunidos Para que Conviviendo Y Desviviéndonos Afrontemos La vida Con Optimismo Cristiano Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por las Intenciones De todos Los que Nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube En acción De gracias A Dios Por la vida De Leonilde Gordillo Roguemos Al Señor Por todos Los enfermos Por la salud Mundial Por las Personas Danificadas En la lluvia Para que La Santísima Trinidad Los ayude Por favores Recibido Al Espíritu Santo A la Santísima Trinidad A San Antonio A San Benito A Santa Rita Al Doctor José Gregorio Hernández Y a San Alejo Roguemos Roguemos Al Señor También Por nuestros Difuntos Por el Padre Steven Por César Renato Laguado A once Mese Carlos Alessandre Duarte Tres Mese Kelly Peñalosa Veintidós Mese Edgar Ricardo Cordillo Primer Día El Novenario Gabriel Solano Prada Anunciación Orduz Elsa Roja Sara Tibizay Miguel Ángel Melvi Román Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De Tu amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A Ti Levantar Como ofrenda Viva Ante Tu altar Pues Para adorar Fue Que yo Nací Y haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En Tu corazón Y que cada día Yo pueda Más y más Estar a Tu lado Estar a Tu lado Estar a Tu lado Pues Para adorar Fue Que yo Nací Y haz de mí Haz de mí Tu querer Tu querer Haz lo que está En Tu corazón Soy Y que cada día Yo pueda Más y más Estar a Tu lado Estar a Tu lado Estar a Tu lado Señor Señor Orar hermanos Para que Este sacrificio Mío y Vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que Estos dones Traídos A Tu altar Sostengan De Ti Señor Y Dios Nuestro La gracia De servirte Con amor Y la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque No necesita De nuestra Alabanza Es don Tuyo El que Seamos Agradecidos Y aunque Nuestras bendiciones No aumente Tu gloria Nos aprovecha Para nuestra Salvación Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos A los ángeles Te aclamamos Llenos De alegría Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan En tu honor Un sacrificio Sin mancha De donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este Es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracia El sacrificio Vivo Y santo Dirija tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Al vernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Juan De la Cruz Santa Teresa Y todos Los santos Por cuya intercesión Confiamos En tener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Al orden Epicopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos Tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Padre Steven César Renato Carlos Alessande Kelly Edgar Ricardo Gabriel Anunciación Elsa Sara Tivisay Miguel Ángel Y Melvin Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelas En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Siempre es Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Danos la paz Tu amor abarca todo, inunda todo mi ser. Cuando me siento perdido, me hallo amado otra vez. He buscado entre tinieblas, en mi tristeza y soledad. Y en la pobreza de mi vida, allí te vuelvo, te vuelvo a encontrar. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Equivocado vivía, tan solo al pensar, que por mis muchos pecados, no merecía tu bondad. En tus brazos, oh Padre, hoy yo quiero descansar. Sentir tu amor infinito. Tu palabra es mi luz, puedo ver con claridad. Que me amas tal como soy, Dios clemente y de bondad. Y de bondad. El momento de la acción de gracia, de darle gracias a Jesús por su alimento. Por las personas que lo pudimos recibir sacramentalmente. Y pedimos por todos los hermanos que escuchan Radio Natividad y están recibiendo a Jesús espiritualmente. Nosotros que hicimos presencia viva de Él, lo recibimos sacramentalmente. Gracias Jesús por esta Eucaristía, por tu palabra, que la palabra de Dios sea dulce para nosotros. Y el día que nos olvidemos de la escucha, del ejercicio, del ejercicio de las virtudes, y que tengamos algo que nos salga amargo, es porque no estamos comiendo esa dulzura de tu palabra. Pedimos también para respetar tu casa de oración, tu casa de oración es el Señor que se hace presente en medio de nosotros. Gracias Jesús, porque nos ama, porque nos regala este alimento espiritual. Hoy, en este día, pedimos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Oremos, queremos escuchar tu palabra, queremos alimentarnos de tu Eucaristía, y por eso estamos agradecidos de compartir la mesa y la palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos, amén. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar, como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámano. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con los Espíritus. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.